Eres tan básica y estás tan vacía que sólo se te ocurre este videíto sensual y barato, que será otra vergüenza eterna en el verdadero diario de Matías Gil. Marjorie Der Sousa recibe más ataques por parte de Patricia Ramosco después del último videíto que subió a su Instagram. Aquí en el Muro de la Fama te damos todos los detalles. Bienvenidos. Y es que desde que perdió la patria potestad Julián Gil, Patricia ha estado con todo, gancho al hígado, por acá, por allá, ataque tras, ataque a Marjorie Der Sousa por cada paso que da, cada entrevista, todo le juzga. Y cómo no, si ya no va a poder ver por ahora hasta que a Marjorie le plazca o hasta los 18 años de Matías ya no va a poder ver a su sobrino y pues Julián Gil no va a poder ver a su hijo. La tacha de mala madre y alguna de las cosas que dijo en su Instagram Patricia Ramosco respecto al video fue lo siguiente. Qué lamentable verte en pleno esfuerzo de desviar la atención de algo real y firme. Aunque insistas en negarlo, dejaste a tu propio hijo huérfano de un padre vivo. Con tus influencias oscuras le robaste a Julián, mi hermano. Amigos, y es que no ha dicho Marjorie Der Sousa nada de que le robó la patria potestad a Julián Gil. Si en alguna entrevista le preguntan acerca de eso, ella pide que la borren. Por eso es como de, ¿qué estás ocultando a Marjorie? ¿Cuánto dolor has causado y causarás cuando él pueda entender y ver lo soberbia y corriente y mala que tiene por madre, falta de dignidad y valores reflejados en el trasero? ¿No es más fácil dar la cara y plantarte frente al mundo y decir las cosas como son? ¿Qué ocultas? Se te siguen cayendo todas y cada una de tus mentiras, mala madre. Hashtag mala madre para Marjorie. Les digo, no quiere decir nada. ¿Por qué? Porque lo ganó a la mala. Se supone que le ganó a Julián Gil con influencias bastante grandes. No se sabe los nombres de quién les ayudó a poder ganar esto. Ya Julián Gil se le había dicho, ni intentes nada porque te va a ir muy mal. Ya la patria de tu hijo la vas a perder, la patria potestad. ¿Y qué creen? Que pues Julián Gil y su familia sí se les había hecho, pero no creían que iba a ser literal, que iba a ser real. ¿Y cómo pudo lograrlo? Pues a base de bastantes mentiras. Marjorie dejó en la demanda bastante mal a Julián Gil como un pésimo padre que no quiere estar con su hijo, que no está presente. Y bueno, Julián Gil ha demostrado todo lo contrario. Por ahora, pues no hay un movimiento siguiente. No hay algo que se pueda hacer ahorita para contrarrestar esto. Más que Marjorie se ha iluminada por Dios y diga, ¿sabes qué? Perdón, sí vas a ver a tu papá. Tengo la patria potestad. Yo me encargo de médico, me encargo de la escuela, me encargo de los viajes. Pienso que no necesito nada más que, pues bueno, puedes ver a tu papá. Tal vez cuando Matías crezca y pregunte por él, ¿qué le va a decir Marjorie de Sousa? ¿Qué otra mentira le va a agregar? ¿Tú qué opinas de todo esto? Déjame aquí abajo tus comentarios. No olvides seguirnos en nuestra página de Facebook y aquí en el canal. Suscríbete. Activa la campanita de notificaciones para que seas de los primeros en enterarte qué está pasando con los famosos. Este es el Muro de la Fama. Yo soy Claudia Bihuana y nos vemos en otro video.